Todo este tipo de espacios deportivos mejoran la convivencia en las aulas de clase, mejoran la convivencia en el descanso y permiten que los estudiantes fortalezcan sus lazos de amistad. Esta iniciativa es un plan piloto que nace desde el programa TAS, Ituluá Ambiente Sano y Talento, Alegría y Superación. Es muy bonito ver lo que pasó ahora, los niños ocupados haciendo deporte y todo el mundo entusiasmado en esta alegría que genera el deporte. Los estudiantes han recibido estas actividades con toda la disposición. Estamos viendo que los jóvenes están pidiendo que esos interdescansos no se acaben, sino que podamos hacer otras disciplinas deportivas. Ese ejemplo a seguir lo que está haciendo la institución o el María Césped. También se busca vincular a las mujeres en estas actividades deportivas. Vamos a ver qué posibilidad tenemos con los muchachos, sobre todo con las niñas, para hacer una disciplina con ellas e ir paulatinamente teniendo nuevas alternativas para que ellos practiquen deporte en los descansos. Desde Subtep también se apoyan estas iniciativas. Nos genera ese tipo de alegría, de saber que los pelados están en otro tipo de actividades que son mucho más beneficiosas. Y que la verdad es que las instituciones sí deberían invertirles mucho más tiempo que el secretario, aprovechando que lo tenemos acá, invierta en lo que es cultura, deporte, en las instituciones educativas de nuestro municipio. Además de los programas deportivos, también se han implementado programas culturales en beneficio de la comunidad estudiantil. Tenemos en este momento en la institución la banda musicomarcial. Se está implementando un grupo de canto y un grupo de música. Se espera que estas actividades se sigan realizando en todas las instituciones educativas del municipio.